Esto no se puede, ¿qué fue lo que hice ahora? Vienes a 120 dólares por hora Oye, esto es imposible, ya no hay multas de 10 dólares pues Negativo, viene la escuela y tengo que comprar 3 computadoras Porque tengo 3 chiquillos, el salario no alcanza para eso Y estoy dispuesto a hacer lo que sea ¿Lo que sea? Bueno, agárrate de esta, eh Ey, ¿tú no respetas la autoridad o qué? No, 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 Samarigo, lo que pasa es que él quiere que te agarres de esta cuota De la nueva cuota de Multimax Crédito ¿Multimax Crédito? Sí, ahora vas a Multimax, buscas lo que quieres, lo pides a crédito y listo Lo pagas en cómodas cuotas Ey, mueve, llévame pa' Multimax Yo tengo cosas que hacer Ah, sí, ¿quiere ir pa' Corral? ¿Tú qué haces aquí? Yo también quiero agarrarme de esta Un beque, un beque, llévame pa' Multimax